2 turistas de origen estadounidenses fueron atacados a balazos por hombres armados en la colonia Vista Hermosa. Uno de ellos murió y otro quedó herido. En el lugar efectivos de los tres órdenes de gobierno, entre ellos efectivos de la Marina y policías federales quienes encontraron paquetes de presunta droga y utensilios para la elaboración de las sustancias, de la que informaron podría tratarse de un narcolaboratorio. 3. Justicia Autopista del Sol se convierte en tiradero de restos humanos. El ataque fue reportado a las autoridades, pasada las 4 de la tarde de este viernes, en la calle Fraile, cerca de una cancha de fútbol. Al lugar acudieron agentes policíacos de diversas corporaciones quienes encontraron a un hombre muerto afuera del portón de una vivienda, mientras que el otro extranjero herido identificado como Jason N., de 42 años originario de Idaho en Estados Unidos, fue trasladado a un hospital privado ubicado en la avenida costera. De acuerdo con versiones policíacos, hombres armados atacaron a balazos a los dos extranjeros dentro de una casa ubicada en dicho asentamiento. Luego de las diligencias, el cuerpo del extranjero asesinado, fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para los trámites legales correspondientes. Lee más del Sol de Acapulco.